Música Racismo Radio No he estudiado para mi examen Para mi es que te has hecho una raja Una herida Un grupo de animales Es parecido al machismo pero es cuando Alguien dice que Que otra persona es peor Por como es por fuera Y por donde es su origen Empiezas a insultarles porque no son como tú Y los que son de otro país Si es chico o chica Si es de otra raza Si no habla nuestro idioma Y le discrimina O le puede hacer bullying Por el simple hecho de que no es igual que él Piensan que son ya Inferiores a ellos Que ya no sirven para nada Y que deben ser eliminados La radio que más me gusta es la de Juanma Romero Porque su número es súper fácil Una raza de perro Alguna verdura que hayan muchos tipos Son cada una una raza Ay, esa palabra está muy de moda Racismo Y hay muchísimos chistes racistas Pero muchos ¿Por qué en África no tiran bombas? Porque no hay un blanco perfecto Porque se refieren que no hay blancos Solo hay negros Entonces eso es ser muy racista No puedes juzgar a alguien por su aspecto Porque nunca sabes su historia normal Se cree superior a otra persona Que no tiene sus mismos rasgos físicos Jugar a raqueta A mí me suena La misma porque Por ejemplo Por ejemplo Un chico o una chica Tiene un color de piel Y ese chico o chica Se siente superior Se siente superior A otro color de piel Cuando te rozas con algo O cuando te haces daño También es entre Gente con piel blanca No hace falta que sea con piel oscura Puede ser porque te hayan salido manchitas O porque tenga piel de mariposa Una persona que no se preocupa por los demás Que no sea tan anormal que haya personas de otro color En tu país o en tu ciudad Necesita aprenderme el diccionario de memoria Al rocío de una flor también puede ser Todo el mundo es como es y ya está No hay que cambiarles No pasa nada Le da igual lo que le pase a la otra persona Por insultarle así Él va a la suya y se protege por sí mismo Es una ofensa a la religión también Al color de piel y a tu nacionalidad Dicen que no el Trump es la vista Enseñarlo en las escuelas Solo por ser diferente del tono de piel No tiene por qué tener menos posibilidades de hacer las cosas Que ahora venga una más fácil, por favor Intentar que desde pequeños sepan que no pasa nada por ser diferente